Trescientos sesenta y cinco días Trescientos sesenta y cinco días Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar En esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta de esos trescientos sesenta y cinco días Y somos las reales del mundo Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante más caro manjar Y en otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos Y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que tu invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos del frío nos protegerá Dile al aire iremos Tres, seis, cinco veremos Cada uno a la vez pasar Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar